¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Esta es una canción que se graduó hace muchos años. Yo recuerdo, ustedes conocen aquí en Calle Testigo, Walter Zambrano, un hombre que también trabajó conmigo muchas veces en parrandas y en fiestas seculares. Mi vida era un desastre. Yo era una persona que tomaba día y noche. Yo tomaba el lunes, tomaba el martes, tomaba los miércoles y toda la semana yo vivía borracho. Ya era un alcohólico. Porque la verdad que había entregado mi vida a los placeres de este mundo. Pero qué maravilloso es que hoy les puedo decir con toda seguridad, Dios me hizo una nueva criatura. Amén. Dios me hizo una nueva criatura. Así como también lo puede cambiar usted, amado amigo que estás aquí en esta noche. Yo recuerdo, yo recuerdo esa época y la verdad que es muy triste recordarla. Porque recuerdo que hice sufrir a mi madre, una mujer que después conoció también al Señor y empezó a clamar por mi vida.